Principalmente era el déficit del ímper, el déficit del umbrado público. Sin embargo, también hemos estado otorgando ampliaciones presupuestales, tanto a servicios públicos municipales, muy particularmente para poder tener los camiones de basura del gobierno municipal al 100%, para nosotros era muy importante. Le otorgamos una ampliación para talleres, le otorgamos una ampliación también para la sustitución de llantas de las unidades, de la totalidad de unidades, para traerlos, bueno, pues prestando un servicio de excelencia como se lo merecen los chihuahuenses y también una ampliación presupuestal de 22 o 23 millones de pesos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para poder adquirir chalecos antibalas, para poder adquirir los uniformes de bomberos, que justamente hoy estamos en la licitación pública de los uniformes de bomberos y también para poder volar con el Alcon 1 en el operativo decembrino, ya están otorgados, bueno, y revisado toda la situación mecánica del helicóptero, también pagada la póliza del seguro y es decir, estamos listos para poder volar con el Alcon 1.